Hola, queremos compartir con ustedes algunas imágenes para que empecemos a conocer los espacios de Serrano 150, el nuevo lugar donde emplazaremos la Facultad de Artes de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Sí, estamos muy contentos de poder mostrarles algunos de esos avances para que sepan también cuáles son los nuevos espacios con los que va a contar la universidad y esta facultad que por primera vez va a funcionar todas juntas, todas unidas y vamos a poder construir una comunidad mucho más cohesionada. Estamos acá en el nuevo teatro que tendrá esta sede de Serrano y yo creo que les va a alegrar escuchar que además esta gradería está construida con material de la que teníamos en Huérfanos. Es una sala que va a albergar todas las expresiones artísticas de nuestra facultad y donde ustedes podrán compartir y disfrutar de todas esas artes. ¿Para allá o para la cámara? Para la cámara mejor. Sí, bueno, en esta visita, una de tantas visitas a esta nueva sede de Serrano, está esta noticia, que son espacios comunes, espacios de convivencia donde van a poder comer sus almuerzos, donde van a poder compartir también en los momentos entre clase y clase, en los momentos que hay también protegidos, para que las distintas carreras, los distintos estudiantes de la facultad puedan tener espacios comunes, en las mejores condiciones, con mesitas, con sillitas, para poder llevar esta vida de comunidad que se va a vivir aquí en Serrano, en esta nueva facultad. ¿Camino hacia allá y te hablo? Sí. Ya. O camino hablando. Esta es una de las salas negras. Las salas negras van a poder recibir asignaturas teóricas, pero también van a recibir a la carrera de cine. Este espacio se puede oscurecer, va a tener sonido y van a poder hacerse proyecciones y desarrollarse esas clases para la carrera de cine. Se seca rápido la pintura. Estoy despegando la puerta. Más espacios comunes, además del comedor, tenemos acá terrazas. Cada uno de los pisos tiene terrazas que van a ser habilitadas con mesas, con sillas, para que puedan compartir, para que puedan estar descansando, conversando entre clases y también hacer más vida comunitaria y más vida de universidad. Más espacios comunes, además de las salas negras van a poder recibir asignaturas